Todo empezó con un rayo Un rayo que cayó más de una vez en el mismo lugar Un rayo que nunca dejó que se apague el sueño por la pelota Que volvió a caer como una raíz desde el cielo Y que nos regresa a lo que siempre fuimos Y siempre seremos El equipo eléctrico La historia eléctrica se siente en la piel Presentamos, la piel eléctrica, Adidas dos mil veintidós Tres, dos, uno, cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!